¿Qué es el programa Emocionarte? Estamos empezando el programa Emocionarte. Es un programa que está en el marco de los proyectos Erasmus+, que estamos relacionando con diferentes socios a nivel europeo y aquí en concreto hemos mostrado el primer trabajo que han realizado los niños del Colegio de Los Ángeles. Emocionarte lo que pretende es ver entre lo visible y lo invisible aquello que es esencial y que se trabaja desde el corazón y como a veces cuando trabajamos con niños y niñas o personas con otras capacidades vemos la discapacidad que pueden tener y no vemos lo invisible y ese potencial que tiene y eso es lo que queremos trabajar desde el arte y con ello conformar y mostrarlo para que de forma normalizada puedan ir actuando y presentando sus trabajos. Una parte también de este proyecto en colaboración con los Erasmus, es decir, con lo que es la formación europea en una Europa que estamos construyendo se expresa en este número que está haciendo el Colegio de los Ángeles. También se construye Europa desde cada realidad. Como centro nos hemos iniciado en el proyecto Emocionarte a nivel nacional e internacional entonces vamos a dar una visibilidad a la ciudad de Banazó, a su fundación fue un espectáculo muy bonito, muy conseguido por nuestros niños y niñas le vamos a dar visibilidad a esa parte invisible de nuestros chicos que no se ven.